El Jardín de los Cuentos, el sendero de la ostentación del oro y la oligarquía portuguesa. En el corazón de la ciudad de Oropreto, Brasil, hay un sendero ecológico que fue planeado en la colonización por la oligarquía portuguesa, y hasta hoy tratan de mantenerlo limpio e organizado para los turistas. El parque es un camino lleno de escalas y senderos de piedra, con algunas bancas para descansar o hacer un picnic en medio de la naturaleza con el sonido del riachuelo que acompaña el paseo. El paseo es bien básico, especial para las personas que les gusta caminar y estar dentro de la naturaleza. Además ayuda a olvidar un poco la energía pesada de la ciudad y los procesos de esclavitud. Mientras realizaba el paseo, hubo vistas lindas y obvio, no se para de pensar que la ciudad, que en algún momento del siglo XVIII fue la más poblada de América, tuvo un planeamiento excepcional y la esclavitud fue sin duda arrasadora. Ya llegando a la salida, cerca de la Fuente de los Deseos, me encontré con una mina que reafirma el viejo comentario cliché que la ciudad de Oropreto está toda huecada por debajo de sus tierras por la minería. En la placa se lee lo siguiente. El proceso de exploración de oro contó con un enorme número de escravizados africanos trazidos a la fuerza. El tráfico negreiro era una excelente fuente de renda para los portugueses. Los africanos escravizados eran utilizados en las minas y también en otras actividades. Funciones como pedreiro, zapateiro, alfayesche eran consideradas vergonosas para los blancos y por eso pasaban para los escravizados. Ellos moraban en cinsalas, pequeñas casas localizadas al lado de la casa grande y de la fazenda. Eran siempre vigiados para evitar fugas. Aos insubordinados daba-se castigo a través de chicotadas amarradas en el pebol orinio. Las mujeres escravizadas trabajaban en las casas como cocinheiras, lavanderas y arrumanderas. Muchas aún se sujeitaban a los deseos sexuales de los donos de las haciendas y también de las minas. En la región de las minas, los escravos tenían la libertad de trabajar los domingos por su cuenta. Con eso, algunos de ellos conseguían juntar algunas economías a punto de conseguirem su libertad. Aunque no estuviera prohibido, yo no tendría el coraje para entrar allí. Después de casi dos kilómetros caminados, el sendero acaba y nuevamente la ciudad abre los brazos para que los turistas continuemos felices disfrutando de muchas cosas que no entendemos porque lo importante en ese mercado elitista es la foto para los otros. Gracias. 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 Gracias.